El canal regional TV Unidos no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que aparezcan en cada una de nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Esta semana aquí están nuestros titulares. Importante información. Aclaraciones desde la superencia de servicios públicos sobre cortes, calidad y tarifas del agua del municipio de Cogua. En la Plaza Ganadera San Julián de Nemocón se realizó la primera exhibición bovina departamental. Se inicia el primer ciclo de vacunación antiafotosa y brucelosis, invitación que realiza la Secretaría Rural y de Ambiente de Sipaquirá para ganaderos en este municipio. Reconocimiento de establecimientos gastronómicos del municipio de Cogua en buenas prácticas de manufactura de alimentos. Se instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Sipaquirá. El alcalde Wilson García anunció cuatro proyectos. Conozca en qué consiste el programa de inmersión social de Uniminuto a nivel nacional. Estudiantes del Omniminuto Sipaquirá hablan sobre la experiencia de inmersión social en Puto Mayo. Se desarrolló en el Coliseo Arena de Sal el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica Interligas. Logros y avances de Sabana, Cundinamarca. Selección femenina como campeona de la Seven League World Series. En el municipio de Cogua finalizó el primer torneo de fútbol infantil Apertura Cogua 2023 Semilla de Campeones. Se desarrolló la vitrina turística más importante del departamento Vitritour desde el Parque Jaime Duque. Iniciamos nuestro boletín informativo con información del municipio de Cogua y es que recibimos la visita precisamente de Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, quien hace un importante anuncio respecto a la malla vial. Dos importantes noticias y es esta mesa de diálogo con la empresa Peldar, los transportadores, donde usted encabezó esa mesa de diálogo y se lograron importantes acuerdos. Y dos, una noticia muy importante para nuestras juntas de acción general de Cogua, 19 placabuellas inscritas en el INVIAS. Se nos trae la importante noticia de que han sido aprobadas y que tendremos esa importante inversión en el municipio. Viceministro, muchísimas gracias y bienvenido a Cogua. Dos noticias muy importantes. La primera de ellas es que por la instrucción del señor presidente Gustavo Petro, se aprobaron las 19 placabuellas que tendrá hoy el municipio de Cogua en las 19 veredas. Creo que es un empoderamiento de las juntas de acción local muy importante y esperamos en próximos días ya arrancar con estas 19 obras que van a estar en manos de la ciudadanía. Y el segundo punto, valorar la buena disposición por parte de la empresa Petar, la buena disposición también de los transportadores, ya que hay ningún acuerdo para mejorar las condiciones laborales y el fortalecimiento del transporte en esta región. Ahí también recalcar la presencia de la personería y la representación también de nuestra alcaldesa, que gracias a ella hemos logrado estos importantes avances para estos. Y desde el municipio de Cogua, pues nuestro reconocimiento a su apoyo al Ministerio de Transporte, por supuesto, y vías y el FOI, por supuesto, Marce, que nos da estas gratas. Teniendo en cuenta que estamos próximos a iniciar campañas electorales, el municipio de Zipaquira desde ya se prepara para evitar la contaminación de publicidad política. Se viene un proceso de elecciones y, por supuesto, que las alcaldías municipales y el gobierno municipal tienen cierto reglamento para los candidatos, las garantías electorales. Estamos con dos personas que nos van a hablar de este importante tema. ¿Cómo están? Bienvenidas. Un buen buen día, ya que la oficina pertenece. Muchas gracias. Ingrid Viviana Garzón Rojas, soy la secretaria de gobierno del municipio. Bueno, doctora Ingrid, garantías electorales. Se vienen, ¿qué reglamentos hay y qué reglamentos tiene la alcaldía municipal y, por supuesto, la legislación? Pues nosotros estamos, obviamente, todo con acatamiento, todas las normas que se han emitido desde el gobierno municipal es en acatamiento a las normas nacionales. Al momento, hemos venido realizando comités de garantías electorales desde el mes de septiembre del año pasado. Llevamos siete reuniones. Hemos trabajado en articulación con la Registraduría Nacional y toda la normatividad que han emitido, los nuevos puestos de votación. Se ha hecho visita a nuevos puestos de votación. Hemos tenido todas las reuniones, todos los soportes. Y actualmente, en el mes de marzo, se emitió el decreto que regula el tema de la publicidad electoral. Bueno, por el momento hay solo precandidatos, pero con ellos también se han hecho reuniones, ya me imagino, o se van a hacer reuniones con el fin de que ellos también se enteren de esto y sepan a qué tenés en el caso de que estén infligiendo la ley. Y precisamente esos son los comités de garantías electorales que se han venido realizando, donde se ha invitado a todos los partidos y movimientos políticos para que participen. Ha sido una convocatoria abierta en cuanto a ese grupo en específico. Y el tema de la regulación es muy similar a lo que ha habido hacia atrás. Entonces, ahí se supone, entendemos que todos tienen conocimiento, porque además el decreto se emitió en marzo y ya fue publicado. Así es, bueno, doctor, gracias. Otra persona, ¿cómo está? ¿Su nombre es tan amable? Andrés Garzón, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente de Zipaquira. Bueno, Andrés, la Secretaría Rural, ¿cuál es el papel que va a desempeñar en este tema de garantías electorales? De conformidad al decreto 100, que fue emitido como ya lo estableció la Secretaría de Gobierno, vamos a hacer todo el tema de las autorizaciones de los elementos publicitarios. Todo precandidato y candidato que quiera instalar algún tipo de elemento publicitario deberá llegar la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente con 10 días de anticipación para así poderle dar trámite y autorizar los elementos publicitarios de conformidad al reparto que establezcan los partidos políticos y los grupos significativos. ¿Ellos tienen algún tipo de exigencia técnica para colocar una valla? ¿Hay mucho riesgo realmente a veces con cables contra este tipo de cosas? ¿Tienen alguna exigencia especial? Sí, claro, todas están enmarcadas en el Acuerdo 06 del 2017 que reglamenta la publicidad exterior visual en el municipio de Zipaquira y en específico con el tema de vallas lo que tenemos que tener en cuenta es que las vallas que se van a autorizar son todas las vallas que estén en estructura metálica convencional tipo sercha y con el banner del logo del partido publicitario que defina cada uno de los grupos políticos o significativos. Si yo soy propietario de mi casa, ¿puedo invadir la casa empapézala completamente a un candidato o ya no puedo hacer eso? No lo podemos hacer ya que tenemos, de acuerdo al decreto un número establecido de elementos publicitarios por cada uno de los partidos o movimientos políticos y tenemos que contar obviamente también con la autorización del propietario de la vivienda. Es decir, si yo voy a instalar cualquier tipo de elemento publicitario bien sea pendón, afiche o pancarta debe estar autorizado por el propietario y ser consciente de que va a instalar un elemento publicitario político y obviamente también la autorización por parte del partido o movimiento político. Hay que tener mucha relevancia con el centro histórico ya que en estas áreas todo lo que se define el centro histórico está prohibido la fijación de cualquier tipo de publicidad o propaganda electoral. Bueno, señor secretario de gobierno, por último ya no se puede presentar eso de que el que más tiene y no se que más pone vallas y les ponen de quiera ya eso no se puede hacer, ¿no? Pues precisamente hay que tener en cuenta la regulación el decreto 100 del 2023 de marzo de 2023 se encuentra publicado en la página actualmente, está publicado desde principios del mes de abril y es importante revisarlo porque eso tiene unas limitantes con eso respondo a la pregunta de que no es la cantidad que yo quiera si algún ciudadano considera que hay algún tipo de irregularidad lo puede poner en conocimiento nosotros aprovecho para recordar que tenemos la línea 123 que es por donde tendremos toda la trazabilidad y se pondrá en conocimiento el caso de las autoridades de policía bien sea inspecciones de policía que se encuentran a cargo de la secretaría de gobierno o directamente con la policía para hacer los enlaces correspondientes y los controles de policía correspondientes lo cual acarreará en el caso de que se adelante el correspondiente procedimiento y se establezca que si hubo un incumplimiento o una irregularidad pues también corresponderá a la imposición de una medida correctiva consistente en multa. Además de, por supuesto, las multas que también tiene el sistema electoral señora secretaria, muchas gracias Con mucho gusto a usted Muchas gracias, señor Palero Muchas gracias, muy amables también A ustedes, muy amables, gracias El principio de Cogua respecto al servicio del agua cortes y, por supuesto, tarifas Entonces, el primer tema importante en la calidad del servicio se dio un informe detallado de los cortes que se han presentado en este año en donde se diferenciaron los cortes para todo el municipio y los sectorizados Entonces, en todo el municipio han sucedido 14 14 cortes en lo que lleva el año Se le explicaba y se detallaba al Consejo y a la comunidad que con un corte o suspensión del servicio general pues viene un problema que es el aumento de coloración en el agua Se aclaró las razones por las cuales se presenta este fenómeno No es que de la planta de tratamiento el agua salga de este color sino que en el transporte con el cambio de presiones en la red la red acumula una biopelícula acumula sedimentos digámoslo así y esto lava la tubería y pues termina llegando a los hogares de la comunidad nosotros pues activamos planes de contingencia como lo son aperturar válvulas de purga para que estos sedimentos salgan por por estas válvulas y no llegue a las viviendas en lo posible ¿no? pues es una mitigación siempre va a llegar algo a las viviendas es lo que venimos haciendo se explicaron pues las actividades también que está haciendo el municipio para mejorar esta situación como lo es la ejecución del contrato 24-2022 este contrato se encuentra en ejecución aún faltan unas actividades para poner en funcionamiento como tal todo el sistema optimizado que seguramente nos van a reducir estos cortes en un gran porcentaje ya se le explicaba a la comunidad que hay unos que si no se pueden prever que son pues cortes por emergencia en la planta regional por aumento en las turbidades del río Neusa o por algún mantenimiento de emergencia que tengan que realizar se trató con EPZ también estuvo presente en donde EPZ se comprometió a darnos una información veraz y en tiempo real de esos cortes ¿para qué? para que nosotros podamos informar primero a la comunidad y segundo pues activar nuestros planes de contingencia más rápido y que sean mucho más eficientes para en lo posible no afectar tanto a la comunidad ese fue el primer tema listo primer tema subgerente el segundo alzas en las tarifas de las facturas de servicio público de agua ¿cuál es la situación y por qué? digamos que la comunidad se pregunta ¿por qué ocurrieron estas alzas? subgerente porque algunos decían que ejemplo algunos pagaban 20 mil resultaron pagando 60 mil ayer se escuchó el caso de una persona que estaba pagando ya un millón aproximadamente entonces ¿por qué ocurren estas situaciones? subgerente bueno yo ayer también pues hacía un llamado de atención a que la información fuera clara y verás ¿cierto? primero ese tema de la factura de un millón al analizar bien el tema la señora se quejaba de un servicio que tiene con roa montal ni siquiera con el acueducto del municipio y pues lógicamente ella tiene una casa donde cuida aproximadamente 20 personas que ya son de edad avanzada entonces digamos que pues ella trajo eso ahí a colación pero no nada tiene que ver con el acueducto municipal las alzas en las tarifas sí, claro informarle a la comunidad que desde el 2014 no se hacía ni siquiera el aumento del IPC que eso es de norma es de norma y es algo que obliga a los prestadores del servicio a hacerlo con regularidad precisamente para evitar estos problemas ¿por qué estamos en un problema? porque la CRA la Comisión Reguladora de Agua Potable y Sanamiento Básico desde el 2017 reguló su normatividad tarifaria y obligó a los prestadores del servicio a hacer la actualización de sus estudios tarifarios y de aplicarlos a máximo el año 2019 ¿cierto? el municipio en su momento no lo realizó digamos que por temas de pandemia la Comisión amplió estos términos a junio de 2023 o sea a mitad de este año y el municipio pues obligatoriamente tiene que acogerse a estas resoluciones de norma y actualizar su estudio tarifario el municipio lo hizo en 2022 desde septiembre se publicó en la página web de la alcaldía en las carteleras también de acá del edificio de la alcaldía el decreto por el cual se actualizaron las tarifas en el municipio contarles que este aumento solo se tuvo que realizar en cuatro periodos se viene realizando desde el noviembre diciembre del año pasado y viene hasta junio 2023 es decir hasta junio ya después de junio no hay alza de tarifas o como es la cuestión hasta junio no hay alza de tarifas de acuerdo a los decretos ya sacados por el municipio pero hay que explicarle a la comunidad y ellos tienen que tener muy claro que los servicios públicos deben actualizarse las tarifas las tarifas son dinámicas y se deben actualizar de acuerdo al IPC cada vez que el IPC acumula cuatro por ciento cierto esto desde que viene después de pandemia estos eventos vienen pasando casi que tres veces al año lógicamente los aumentos pues no son significativos pero es comentarle a la comunidad que desde el 2014 en el municipio no se realizaban las alzas ni siquiera los del IPC si se hubiera realizado por lo menos las alzas del IPC pues hoy yo no tendría o la alcaldesa municipal que es la autoridad tarifaria la alcaldesa municipal no estaría obligada a hacer un aumento tan tan grande si para darle un ejemplo yo le doy un ejemplo a la comunidad en sesión del consejo nosotros tenemos desde el teníamos desde el 2014 el precio del metro cúbico acueducto en 672 pesos cierto si si se hubiera hecho la actualización de ley del IPC hoy estaríamos más o menos a mil mil cien pesos el valor del metro cúbico y el estudio tarifario arrojó que el valor del metro cúbico debe estar en mil trescientos ochenta pesos o sea nosotros que tendríamos que haber hecho pues aumentar doscientos pesos al metro cúbico y no setecientos pesos como hoy tenemos que hacerlo cierto yo les ponía en el ejemplo de Nemocon Nemocon juiciosamente ha venido por lo menos aumentando el valor del metro cúbico con el IPC cierto ellos ahorita tienen un valor sin actualizar tarifas de mil cien pesos cierto entonces es eso yo sé que es difícil para la comunidad pero también tenemos que ser conscientes que el servicio para poder garantizar una buena prestación del servicio pues se debe pagar cierto muchas de las falencias que nosotros tenemos precisamente es por esta razón porque no tenemos las herramientas el personal para desarrollar una buena prestación del servicio pero pues digamos que una cosa es consecuente con la otra cierto si no tenemos los recursos para poder garantizarlo y operarlo bien pues precisamente se van a ver muchas falencias también indicarle a la comunidad que esto es reglamentación de ley estos temas definitivamente están regulados por la ley son de obligatorio cumplimiento so pena de multas para el municipio podemos estar incurriendo si no cumplimos esto podemos estar incurriendo en multas importantísimas para el municipio que tampoco es la idea cierto porque debemos cuidar los recursos públicos y también la sentencia del río Bogotá obligó a los municipios a incorporar estos costos de la operación a la tarifa es la única forma de garantizar la operación de los sistemas normativamente entonces digamos que tiene todas las justificaciones legales técnicas administrativas para hacerlo entendemos que el aumento es significativo cierto pero se debe hacer desde el municipio de Cogua pasamos rápidamente al municipio de Nemocón pues allí estuvimos presentes en la primera exhibición bovina departamental que se desarrolló precisamente en este municipio hola televidentes hoy los saludo nuevamente desde el municipio de Nemocón y es que estamos presenciando la primera exhibición bovina departamental como ustedes lo pueden ver acá ya hay habitantes nemoconenses también de varios municipios por supuesto de Sabana Centro que vienen precisamente a esta exhibición hablamos precisamente con Jason Hernández el secretario agroambiental de este municipio y nos cuenta en qué consiste por supuesto la participación de todos los ganaderos no solamente de Nemocón sino también de la región bueno muchísimas gracias por ese espacio que tienen acá con nosotros en hacer ver lo que se en el municipio de Nemocón se está considerando como un plan semilla para el sector pecuario en este momento estamos en la exhibición bovina departamental con el propósito de sacar la campeona hembra y el campeón macho mejor de Cundinamarca apoyados con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación y varios coordinadores del sector ganadero estamos hoy haciendo posible la exhibición ganadera departamental tenemos unas instalaciones nuevas en las cuales se dio un lugar digno para las ferias ganaderas aparte de todo eso en este momento nosotros tuvimos un gran auge por lograr la maquinaria más grande del departamento de Cundinamarca y yo creo que del país en ese orden desde la Gobernación de Cundinamarca la agencia de comercialización nos premian perteneciendo y dando a conocer una exhibición bovina departamental de todas sus razas porque no tenemos escogencia de razas sino siempre vamos a sacar las condiciones fenotípicas y genotípicas del animal para sacar el mejor ejemplar aclaramos que como es para pequeños productores y es nuestro énfasis los pequeños productores desde la Secretaría de Agricultura y Ambiental el objetivo es que se saque el mejor ejemplar para que así se llegue a pertenecer y mejorar sus producciones participación en este momento del municipio de Villapizón Suezca Chocontá vienen unos ejemplares de Ubaté vienen unos ejemplares de Chía Cajicá y Zipaquía tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con algunos ganaderos acá de la zona y esto fue lo que nos comentaron respecto a esta primera exhibición bovina departamental esta actividad a mí me parece muy bien para impulsar la ganadería acá en este municipio de Nemocón que realmente la gente prácticamente aquí vive del ganado en Nemocón tanto como leche y carne pero si lo que necesitamos es más impulso para el campesino que realmente muchas veces hay cosas que lo trancan al campesino para poder seguir adelante entonces siempre buscamos más colaboración del gobierno de la alcaldía que ayude de verdaderamente como debe ser y no desampararlo cualquier momento digamos que estén al mismo momento cuando uno necesita de verdaderamente una ayuda de cualquier cosa como cuando se inundan unos potreros que muchas veces uno no tiene que así como suplementos para poder retirar digamos el agua como suplementos como para poder volver de todos a renovar la tierra para que la tierra produzca todos esos espacios esas necesidades que prácticamente igualmente lo llevamos como en el verano son cosas que Nemocom es muy pujante en el asunto de la ganadería que todos vivimos sobre eso más que todo leche y venta de ganado que aquí siempre es un municipio de venta y compra que eso es muy bueno que tiene Nemocom que siempre sea como sea entre una mano y dos alcaldes que hayan pasado nos han colaborado en eso para impulsar esta plaza de Nemocom y esperamos impulsarla mucho más pues yo más o menos que le digo ya unos 25 años en este en este en este que en este gran gremio ganadero que voy a hacerles aprovechar hacer la invitación a todos los ganaderos que hagamos aprovechamiento de este espacio como es la plaza ganadera San Julián bienvenidos todos apoyemos este gremio apoyemos este gremio porque finalmente que le diría yo el 30% de los nemoconenses vivimos de este de este gran gremio entonces bienvenidos apoyemos a los ganaderos hay muchas clases de ganado en este momento aquí en Nemocom pues en Nemocom me imagino que en los municipios vecinos está pegando mucho la clase del ganado guirolando si pues tenemos muchas clases el ganado guirolando el holsten archadi normando normando rojo normando negro jersey todas las diferentes razas las estamos manejando aquí en el municipio una invitación extensiva aquí estamos participando en nuestra feria ganadería comercial cada 15 días entonces el próximo 4 el domingo 4 de junio tendremos nuestra feria ganadera normal de comercialización de ganado desde el municipio de Zipaquirá nuestro corresponsal Omar Talero nos trae información importante acerca de la fiebre aftosa y por supuesto la brucelosis la secretaría rural nuevamente de Zipaquirá tiene excelentes noticias por supuesto para el sector rural de Zipaquirá Bernardo Mancera de esta oficina nos tiene esta noticia Bernardo bienvenido ¿cómo está? y cuéntanos de qué se trata esta información buenos días sí es para informar al sector rural de las veredas de Zipaquirá que iniciamos primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina el 5 de junio va hasta el 19 de julio y en este momento ya estamos haciendo programación las personas que estén interesadas pueden comunicarse con la oficina de comité de ganaderos y fe de gan o con nosotros en la secretaría bueno en estos tres años que han pasado se ha hecho un esfuerzo importante con el fin de erradicar completamente estos problemas en la ganadería de Zipaquirá ¿no? sí no solamente en Zipaquirá sino a nivel nacional en Zipaquirá hemos hecho una cobertura de 1200 predios con 25 mil animales vacunados cercanos al 100% debemos tener en cuenta que somos responsables del estatus sanitario del país entonces la invitación a todos nuestros productores de la zona rural para que se acoban a este programa de vacunación los ganaderos pequeños ganaderos y grandes ganaderos son responsables mucha gente trae ganado de otras partes del país son responsables con ese tema de las enfermedades y por supuesto que Zipaquirá sigue siendo una ciudad sana en ese sentido claro el ICA que es nuestra entidad sanitaria de orden sanitario nos obliga a que todos los ganados que estamos transportando vengan con guía de movilización esto ayuda mucho a que se evite digamos transportar también las enfermedades y sobre todo la fiebre aftosa que es un virus de muy fácil propagación ustedes tienen un sistema de atención especial cuando se presentan en el caso de que se metan un caso de estos aquí en Zipaquirá si la oficina del ICA tiene la permanente cobertura aquí en Zipaquirá cualquier caso que se presente inmediatamente se informa al ICA para que él entre a hacer los muestreos y poder determinar digamos los pasos a seguir en un caso eventual que se presente de esta enfermedad sabemos por supuesto la cobertura tan importante que tiene la Secretaría Rural y el Medio Ambiente los ganaderos son responsables mantener los animales bien y responden por supuesto a las invitaciones y convocatorias de la oficina de Secretaría Rural si afortunadamente el trabajo que se ha hecho se ha hecho un esfuerzo muy grande y nuestros productores rurales han respondido muy bien a este llamado que hacemos para el control de la enfermedad y aprovecho también este espacio para invitar a los ganaderos a inscribirse en el programa de datos libres de brusale y tuberculosis que estamos en este momento abriendo y que lo vamos a manejar conjuntamente con FEDEGAN Comité de Ganaderos y la Secretaría bueno por supuesto los interesados acercarse aquí a la oficina si si señor habrían dos formas de poder acceder aquí con la oficina de desarrollo rural y ambiente y en las ofinas del Comité de Ganaderos y FEDEGAN que quedan en el sector de la fraguita por la parte de atrás del SENA además que es importante que se está haciendo un mejoramiento genético muy importante en Zipaquirá se ha hecho un trabajo interesante con este tema y por supuesto que todo esto sirve para que eso mejore cada día más señor Bernardo muchas gracias no señor a la orden cualquier información aquí estaremos atentos en la oficina de la Secretaría claro que sí por una ganadería sana en Zipaquirá trabajo de la Secretaría de Rural y Medio Ambiente Omar Tadero con la cámara de este municipio es para Uninoticias desde la administración municipal de Cogua se realiza reconocimiento a algunos establecimientos gastronómicos del municipio precisamente por tener excelente manipulación de alimentos desde la coordinación de salud pública me acompaña Andrés Ramírez coordinador de salud pública Laura Rodríguez ingeniera ambiental y sanitaria y Jason Aguilar Ahumada ingeniero de alimentos de la administración municipal coordinador hablemos de lo que se apuesta para este año con las buenas prácticas de manufactura donde los establecimientos de comercio pueden tener importantes beneficios reconocimientos y por supuesto esa actualización y el conocimiento de la normativa para que tengan su funcionamiento pues al día bienvenido coordinador y bueno hablemos de la estrategia para este año bueno Ángel muy buenos días a usted a toda la teleudiencia de TV Unidos claro es así desde la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Flor María Murcia Murcia la gerente de desarrollo social y comunitario y la coordinación de salud pública pues hemos querido continuar con esta estrategia del reconocimiento a buenas prácticas de manufactura de alimentos en nuestro municipio reconociendo todos los establecimientos de comercio que asuman la responsabilidad y los criterios desde el tema sanitario para tener las posibilidades de una mejor atención y no cuidar de los alimentos y así tener el reconocimiento que los caracteriza para la población y pues para los turistas que nos acompañen en nuestro municipio es así que también presento a mi equipo de trabajo para hacer toda esta aplicación de reconocimientos me acompaña el ingeniero de alimentos Jason Aguilar y la ingeniera Laura Rodríguez ingeniera ambiental y sanitaria que nos acompañan en los procesos de salud pública y pues quien más que ellos que nos van a acompañar en este proceso que nos explique cómo va a ser todo el proceso en cada uno de los establecimientos gastronómicos y de manufactura de alimentos en nuestro municipio Muchas gracias Andrés Ramírez coordinador de salud pública ingeniera Laura le damos la bienvenida y bueno hablemos de puntualmente cómo es el acercamiento que ustedes están realizando a los establecimientos de comercio también al sector gastronómico para esta práctica y bueno también este trabajo de campaña que se ha venido realizando durante estos últimos años Un cordial saludo a toda la comunidad Coguana informarles que pues desde el equipo de vigilancia sanitaria nos encontramos haciendo visitas a cada uno de los establecimientos gastronómicos restaurantes cafeterías piqueteros con el fin de evaluar su cumplimiento de requisitos legales y sanitarios y pues enfocados a las buenas prácticas de manufactura la idea es poder hacer como una evaluación de todos estos establecimientos que visitamos y poder entregar reconocimiento a los que mayor cumplimiento de la norma tengan Bueno ¿Cómo ha sido también acercarse a los establecimientos de comercio para que no lo vean de que es una inspección de que tal vez es una situación donde ustedes solo buscan garantizar el cumplimiento de la normativa del manejo sanitario bueno ya en unos instantes hablamos en alimentos con el ingeniero Jason entonces ¿Cómo ha sido el acercamiento y la aceptación por parte de estos diferentes sectores? Sí pues desde la coordinación de salud pública el enfoque siempre ha sido hacer un acompañamiento a estos establecimientos entonces paralelo como a la evaluación para el reconocimiento que hacemos pues también hacemos una asistencia técnica en la que digamos como que verificamos con cada establecimiento su concepto sanitario qué hallazgos tiene qué tienen por mejorar con el fin de que ellos digamos implementen estas recomendaciones para en el momento que haga la visita a la autoridad sanitaria pues mejoren su puntuación y mejoren su concepto vamos con Jason Aguilar Omada ingeniero de alimentos bienvenido ingeniero y bueno hablemos de la estrategia que se puntualiza de este año desde la parte de la coordinación de salud pública para estas buenas prácticas de manufactura bueno buenos días a toda la comunidad cordial saludo este año pues la idea es fortalecer la seguridad alimentaria en los establecimientos del municipio de Cogua con el fin de tener en cuenta lo que es el plato de alimentación saludable así como la adición de sal y algunos ingredientes en la alimentación de nuestros cohuanos y turistas también vamos a resaltar y vamos a estar pendientes de toda la normatividad ambiental en cuanto a la disposición final de los residuos así como residuos sólidos y líquidos especialmente el aceite de cocina usado en los establecimientos gastronómicos que disponen de este residuo importante fortalecer la normatividad sanitaria en alimentos en cuanto a manipulación de alimentos dotación todo lo que tiene que ver con almacenamiento y conservación de los productos para garantizar la calidad y no cuidar de los alimentos que se ofertan y se distribuyen en el municipio de Cogua ¿Cómo está el comportamiento de los establecimientos de comercio con las visitas y controles que ustedes realizan? ¿Están de acuerdo? ¿Han estado abiertos? ¿Han recibido tal vez la capacitación y guía por su parte? Sí, pues están teniendo una buena acogida es aceptable cuando nosotros nos acercamos y estamos viendo como esa responsabilidad social que tienen con la comunidad en cada establecimiento que hemos visitado hasta el día de hoy Por último si los establecimientos de comercio se quieren acercar ustedes están de puertas abiertas y con toda la disposición para atender solicitudes normativa reglamentación tal vez digamos que actualización de los datos que suele ser como un poquitico a veces de los inconvenientes no constantes o pasajeros que ocurren en el funcionamiento de un negocio Sí, claro nos pueden se pueden acercar aquí a la oficina de la gerencia de desarrollo social y comunitario en donde nosotros podemos brindarle asesoría de asistencia técnica en todo lo que tiene que ver con documentación legal documentación sanitaria en cuanto a planes de saneamiento planes de capacitación exámenes médicos y demás que necesiten de acuerdo a la actividad económica que ejerce cada establecimiento En el municipio de Zipaquirá en esta semana se instaló el segundo periodo de sesiones en el consejo municipal precisamente nuestro corresponsal Omar Talero nos trae en qué consiste y qué temas se trataron precisamente en esta instalación Primero que todo muy buenos días para usted y para todo el equipo de colaboradores de Unidos de manera muy especial a la audiencia que le sigue y gracias por brindarnos esta oportunidad para contarles desde el consejo municipal esas tareas que vamos a encarar en el segundo periodo de sesiones ordinarias que en el marco de la constitución y la ley se inician hoy primero de junio 50 sesiones que se hacen entre los meses de junio y julio la naturaleza de estas corporaciones por supuesto es atender de manera muy especial los controles políticos o sea ese trabajo juicioso que unos y otros concejalas concejales hacen especialmente a lo que en su momento se aproba a través del plan de desarrollo cómo va la ejecución de su plan de desarrollo entonces de ahí surge el control político para poder evidenciar de manera directa todo lo que en su momento se aprobó ya siete meses de concluir el gobierno en qué etapa se encuentra ¿a qué proyectos se vienen de pronto importante que sepan en este nuevo periodo de sesiones? bueno por lo pronto en este inicio de sesiones ordinarias el gobierno municipal hoy radicó un proyecto para buscar una facultad declaratoria de unos predios baldíos de un pueblo viejo 55 predios el ponente de este importante proyecto será el concejal Wilson Forero de acuerdo el primero por el cual se faculta al alcalde municipal de Zipaquirá para declarar de utilidad pública e interés social 55 predios baldíos rurales para la preservación del patrimonio paisajístico y ambiental del municipio el segundo proyecto de acuerdo dice por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Zipaquirá para realizar el pago de gastos notariales impuesto de beneficencia y registro correspondientes a la legalización de la reubicación de los predios ubicados en el barrio Bolívar 83 los cuales serán cedidos al municipio de Zipaquirá el tercer proyecto de acuerdo que estamos radicando dice por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Zipaquirá para ceder a título gratuito bienes fiscales ocupados ilegalmente con viviendas de interés social y se dictan otras disposiciones el cuarto proyecto de acuerdo que estamos radicando en este momento dice por el cual se autoriza al alcalde de Zipaquirá para permutar un predio del municipio por un inmueble en zona de alto riesgo y se dictan otras disposiciones y aprovecho entre otras cosas este espacio para invitar a los ciudadanos a que estén pendientes quien tenga la oportunidad de venir a la corporación aquí siempre será bien recibido si no lo puede hacer pues el consejo municipal a través de sus canales de comunicación pues también transmite las sesiones en vivo y en directo donde los ciudadanos pues también pueden participar escucharlas y también en lo posible opinar de las mismas mañana mismo estaremos iniciando con un control político a la Secretaría de Familia cuya citante es la concejala Ángela Mora fueron controles que quedaron pendientes del periodo de sesiones anterior de marzo y abril quedaron cinco controles y ya mañana mismo 2 de junio estaremos iniciando el lunes retomamos control político con la Secretaría General estaremos con temas de planeación y gobierno en temas de espacio público a mediados de semana también tendremos al licenciado Freddy Espinosa en compañía del ingeniero Fernando Forero el secretario de obras en temas que tienen que ver con las inversiones que se han adelantado en materia de infraestructura deportiva excepto el tema de la construcción de la segunda fase del estadio Héctor El Cipa González que será una sesión exclusiva y que por supuesto tendrá una visita para poder evidenciar de primera mano cómo va el desarrollo de esta obra el miércoles tendremos en la tarde al presidente de los ediles de la ciudad en fin son muchas tareas las que nos esperan 50 sesiones y desde la mesa directiva del consejo nuevamente hacemos la invitación a todas y todos nuestros ciudadanos a que participen de las mismas acorde a sus posibilidades Si tiene previsto hablar de un tema tan importante como es el servicio de agua que ha tenido mucho inconveniente y que es una gran necesidad dentro del saneamiento básico aquí en Zipaquila por supuesto que esa es una constante preocupación de muchos sectores de la ciudad y ni más faltaba todo lo que se hace aquí es importante y este tema de la coeducto no es menos de gran importancia por el impacto que causa para unos y para otros y ahí estaremos atentos creo que esa es una inquietud de todos los concejales que integramos la corporación atendiendo por supuesto también ese llamado que constantemente nos hacen desde diferentes sectores y que requiere respuestas claras precisas y concisas de los competentes especialmente a través del equipo ejecutivo en cabeza de nuestra EPC Zipaquila muchas gracias señor presidente de Gonzalo y por supuesto estaremos pendientes de estos contratos políticos y el trabajo de ustedes como señor muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y un gran día son diferentes las actividades que viene desarrollando Uniminuto Zipaquila precisamente hablamos con el docente de inmersión social y nos cuenta en qué consiste este programa hoy los saludo desde el municipio de Zipaquila y me encuentro en la universidad Uniminuto y es que precisamente unas estudiantes de esta institución educativa me dieron una linda experiencia para esto nos acompaña el docente Juan Carlos Valencia que nos va a comentar precisamente en qué consiste el programa de inmersión social profe bienvenido a las cámaras de Televinidos y cuéntanos un poco de este programa muchísimas gracias listo te cuento el programa de inmersiones sociales hace parte de Uniminuto a nivel nacional nace desde la dirección de proyección social yo hago parte de la rectoría Cundinamarca como docente justamente de inmersiones sociales que consiste en que los estudiantes van a hacer un semestre académico validándolo en los territorios haciendo una formación práctica aprendiendo desde el sentir desde el vivir desde la experiencia y a su vez van a apoyar a las comunidades a las organizaciones en diferentes territorios de Colombia desde su área disciplinar y los estudiantes realizan un plan de acción hacen un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tiene el territorio las comunidades la organización y hacen este plan de acción que les comunico y también hacen una sistematización de experiencias de todo lo vivido en el territorio durante más o menos tres meses de lleno en el territorio Profe, pero durante estos tres meses ellos a dónde llegan o cómo es la convocatoria o cómo decirlo de pronto cómo hacen ustedes la alianza con personas de allá para decir bueno, va esta chica o va este chico y va a vivir esta experiencia Listo Pues básicamente lo que se ha hecho desde Uniminuto a nivel nacional y en este caso a nivel regional pues nosotros lo que hacemos es hacer convenios con organizaciones con las que ya Uniminuto ha tenido cercanías desde otras áreas por ejemplo si ya tienen convenios desde responsabilidad social pues miramos qué organizaciones con las que ya se tiene convenio de responsabilidad social de práctica en responsabilidad social puede interesarles este convenio de inmersiones sociales que implica digamos un poco más de trabajo para las organizaciones ¿por qué? porque las organizaciones tienen que dar el alojamiento y dar la alimentación nosotros como Uniminuto le pagamos el aire a los estudiantes y le pagamos el transporte hasta los territorios Es la primera vez profe, perdóname que Uniminuto Zipaquira está precisamente en este programa y ha vivido esta experiencia a través de las estudiantes ¿cuáles fueron las expectativas de estas chicas? ¿cómo llegaron? ¿renovadas? Claro que sí te cuento un poco la experiencia digamos que como dices es la primera experiencia de Uniminuto acá en Zipaquira con estudiantes de dos estudiantes de trabajo social y un estudiante de comunicación social pues ellas al principio tenían mucha miedo mucha incertidumbre como que no sabían muy bien el panorama porque si bien les hacemos un contexto de lo que es el territorio y la organización pues realmente hasta que uno no está ahí vivenciando esa experiencia pues no entiende muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer y sobre todo porque los estudiantes en primer lugar tienen que llegar a descubrir cuáles son las necesidades o sea hasta que no descubran las necesidades del territorio pues no van a saber muy bien qué es lo que tienen que hacer puntualmente entonces bueno tienen ese incertidumbre ese miedo pero bueno llegaron con mucha energía muy renovadas muy contentas de ser estudiantes de la Uniminuto de poder participar en el programa de inmersiones sociales siento que a nivel profesional las transformó un montón me alegra muchísimo a mí como docente escuchar a las estudiantes tan animadas respecto al programa yo sinceramente aunque el programa sé que y yo creo en él pues no esperaba que las estudiantes estuvieran tan contentas y tan empoderadas y como apropiadas del programa de inmersiones sociales y todas las transformaciones que tuve en ellas eso parece importantísimo bueno ya para finalizar hablemos de pronto de qué cambiarían para próximas inmersiones para próximas experiencias qué cambiarían o de pronto qué le aumentarían precisamente a estas experiencias qué te digo yo bueno qué es lo que hay que cambiar que es una de las metas por supuesto y es hacer más convenios lograr más convenios con diferentes organizaciones en diferentes territorios y la cantidad que se logren inscribir mayor cantidad de estudiantes pero digamos esta entrevista nos ayuda a llegar a difundir el programa de inmersiones sociales que muchos más estudiantes se animen a inscribirse y así mismo pues haya una participación más amplia de los estudiantes de Uniminuto eso sería lo que yo agradecería para las siguientes experiencias por ahora bueno pues ahí está invitación por si ustedes de pronto quieren hacer parte de una universidad están chicos estudiando en este momento en bachillerato quieren hacer parte de una universidad pues uno aquí está en el municipio de Zipaquira Uniminuto y por supuesto también pueden vivir esta experiencia de inmersión social así que de esta manera me despido no sin antes agradecerle profe por traernos este programa y esta experiencia tan bonita a través de TV News vale muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por difundir la información continúen con más Uninoticias a través de nuestro informativo teniendo en cuenta en qué consiste este programa de inmersión social de Uniminuto estudiantes que participaron de esta experiencia en el sur del país exactamente en Putumayo nos cuentan sus historias por supuesto las expectativas y los retos que vivieron en esta experiencia son diferentes las actividades que realiza la institución universitaria Uniminuto de Zipaquira precisamente en esta semana hablamos con el docente del programa de inmersión social y nos contaba en qué consiste ahora tuvimos la oportunidad de hablar con las tres estudiantes que vivieron esta experiencia en el sur del país así que aquí nos cuentan precisamente los retos las expectativas y por supuesto la experiencia vivida a través de este programa de inmersión social básicamente la experiencia fue bastante confortable porque pude desarrollar mis habilidades desde mi saber disciplinar y pude generar un impacto en la comunidad que pues básicamente era lo esperado en nuestra inmersión entonces pues a rasgos generales el impacto y la huella que deja un estudiante de Uniminuto en estos territorios pues es una transformación como lo decía redundantemente es un impacto ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando mediante una experiencia 100% experimental vivencial de un acto social lo realizamos mediante todo lo que es el tema de la sensibilización el liderazgo de diagnosticar diferentes realidades identificar necesidades problemáticas y que más en estas regiones de Colombia que pues digamos que son las más vulnerables en este caso pues a mí me correspondió Puerto Leguiza Moputumayo que es un territorio que aqueja bastantes necesidades y diferentes problemáticas sociales que desde nuestro saber disciplinar se pueden abordar de una mejor forma y se puede pues dejar un conocimiento bastante amplio es importantísimo que nosotros como estudiantes seamos partícipes de estas convocatorias de estos procesos de estos programas porque vamos a aprender todo mediante proyectos concretos mediante un actuar desinteresado y pues nada el trabajo que realizamos en aula no es el mismo al que realizamos en campo entonces gracias a la Universidad Uniminuto y a Inmersiones Sociales por permitirme y darme esta oportunidad de participar en este grande proyecto creo que la mayor expectativa siempre en cualquier ámbito es lograr lo que uno pues inicialmente traza para hacerlo ¿cierto? cuando nosotras nos sentamos a hacer el plan de acción básicamente lo que queríamos era cumplirlo todo pero a veces de pronto que tenemos altercados que impiden un 100% digamos de que todo este proceso se cumpla sin embargo esos son los retos a los que nos enfrentamos y es básicamente de reinventarnos para poder de alguna manera llevar a cabo bien el trabajo entonces yo creo que la mayor expectativa era cumplir el trabajo 100% a cabalidad y si me preguntan de pronto en un número porcentual a cuánto logramos como ya lo había mencionado en otro espacio sin ser ambiciosas ni de pronto egocéntricas ni nada pero creo que todo el esfuerzo que dimos y todo el esfuerzo que hicimos por estar allí nos lleva a cumplir todo el plan de acción en un 100% y creo que se refleja en la comunidad se refleja en la gratitud se refleja de pronto en la manera en la que la comunidad nos despidió y bueno creo que fue un trabajo increíble y les animo a que las personas que estén viendo esto lo puedan seguir haciendo puedan seguir ejecutando y puedan seguir poniendo pruebas su saber profesional dentro de estos contextos que claramente hacen parte de Colombia y parte de nosotros la experiencia en Puerto Leguizamo Putumayo estuvo atravesada principalmente por digamos desde dos enfoques desde los enfoques de trabajo social y desde el enfoque de comunicación social y como empezamos a vincular a las comunidades principalmente a los cuatro rostros que habitan ese territorio las comunidades afro comunidades campesinas comunidades digamos extranjeras colonos como ellos lo mencionan y a los niños niñas y jóvenes del territorio entonces por ejemplo en mi caso estuvimos digamos motivando a los niños en talleres formativos en radio para que puedan vincularse a la emisora comunitaria de este municipio entonces fue una alianza que se creó gracias a la rectoría Cundinamarca y la rectoría Sur en donde pudimos digamos estar con las comunidades por parte de las chicas de trabajo social estuvieron en unas convivencias en actividades en colegios y desde mi área de comunicación social estuvimos en dos colegios el centro educativo rural indígena Monato y la institución educativa José María Hernández justamente pues tratando de motivarlos motivarlos en medio de un contexto en donde exige digamos unas problemáticas frente a la raspadura de coca como la principal fuente económica y además también digamos como la incursión de grupos armados y que también esta es una salida desafortunadamente para muchos jóvenes del territorio entonces básicamente estuvimos tratando de motivar y de crear nuevos proyectos de vida en este territorio en información deportiva a través de uninoticias les tenemos el recuento de lo que fue precisamente el campeonato nacional de gimnasia aeróbica interligas comunidad de unidos me encuentro acá en el coliseo arena de sal precisamente en el municipio de Zipaquirá a mi derecha Charon Garamillo quien es campeona nacional de gimnasia aeróbica en senior y pues por supuesto ya estamos en las premiaciones también vemos más campeones en el fondo ¿cómo está Charon? bienvenida a las cámaras de TV Unido hola buenas ¿cómo están? ¿qué se siente ser campeona nacional? me siento supremamente feliz y emocionada a pesar de que estuve súper nerviosa en competencia siento que valió la pena yo practico gimnasia desde pequeña y considero que la gimnasia es uno de los deportes más fuertes pero en general la gimnasia es un deporte en el que tienes que exigirte de mil maneras tienes que tener mucha flexibilidad por lo menos en gimnasia aeróbica tienes que tener muy buenos patrones de movimientos aeróbicos y tienes que ser muy expresivo porque te califican artística ejecución y dificultad pero como tal la gimnasia es ese espacio que tienes para poder sentirte libre y expresarte si la verdad es todo dura pero pues a pesar de los nervios se hizo todo el proceso que llevamos haciendo estos meses y nos preparamos súper fuerte para darle a toda y al final pues se logró el objetivo me sentí súper contenta yo soy del Valle del Cauca mi nombre es Charon vengo de Cali con todo mi equipo estoy súper emocionada porque pues es la segunda vez que hago un nacional de gimnasia aeróbica en Zipaquira y el año pasado y este año estuvimos en la Catedral de Sal y fue mejor dicho una maravilla jamás la habíamos pasado tan chévere siendo que Zipaquira nos acogió de la mejor manera bueno ahora con esta medalla de oro en el campeonato nacional de gimnasia aeróbica tenemos dentro de un mes un campeonato sudamericano y a finales de noviembre tenemos un campeonato panamericano en el que las deportistas que quedaron en el podio clasificaron un saludo para todos les recomiendo que a todos sus niños los inscriban en el deporte gimnasia lo que sea desde pequeños lo mejor es que empiecen a practicar algún deporte porque en serio el deporte es vida un abrazo chao en primer lugar me regalas tu nombre para la cámara María José Malagón María José ¿cuántos años tiene? yo tengo 10 años 10 años campeona en desarrollo nacional apenas prácticamente iniciando esa carrera profesional te vemos aquí pues eres una dura yo no podría hacer eso ¿qué se siente ser campeona? es muy chévere porque en esto está todo mi esfuerzo que hice durante muchos días y gracias a mi entrenadora logré quedar de primeras yo sueño en ser campeona internacional de gimnasia y ser profesora también se encuentra acá por supuesto Daniela Moreno quien fue campeona nacional en X Group y representa esta región representa específicamente al municipio de Cota obviamente a la delegación de Cundinamarca ¿cómo estás Daniela? bienvenida muchas gracias muy bien estoy muy bien ¿qué se siente? o sea pues ya nos lo estás diciendo muy bien pero pues ¿qué emociones genera el ser campeona nacional? uy muchas es un esfuerzo muy grande porque todo el trabajo se ve reflejado en solo un minuto veinte literal pero me siento demasiado emocionada por esto yo llevo dos años haciendo gimnasia aroija y es trabajo tanto físico como mental dedicación que tú le pones todo la verdad muchas el próximo año yo cambio de categoría una más alta y estoy muy emocionada la verdad pues muchos la verdad porque son muchos cambios rástricos los que hay entre cada categoría entonces es complicado pero siento que se puede lograr hoy tuvimos el campeonato nacional interligas de gimnasia aeróbica organizado por la federación colombiana de gimnasia con el fin de elegir a la selección colombia de esta modalidad que representa al país en diferentes eventos internacionales si a nivel internacional colombia se ha posicionado en un tercer puesto a nivel panamericano suramericano también tenemos buenos deportistas en procesos en los niveles de participación están ascendiendo muchos deportistas y ya en la alta competencia pues tenemos deportistas que han ganado medallas en suramericanos en panamericanos el nivel de colombia es muy bueno estuvo muy bueno tuvimos cinco ligas participando se disputaron las medallas entre antioquia norte de santander cundinamarca valle del cauca y bogotá con puntajes que a nivel nacional son muy buenos y que los deportistas tendrán que trabajar muy duro para ir a representar al país en los eventos internacionales creo que si mira nuestro deporte es un deporte relativamente nuevo en el medio tenemos unos 25 27 años a nivel mundial en colombia tenemos 20 años trabajando por esta modalidad a la gente le gusta mucho porque es una modalidad que trabaja con música que trabaja con el ritmo se hacen coreografías de alto impacto de muy buena intensidad y con una parte artística muy buena entonces eso llama a mucha gente toda la gente que haya podido ver este deporte los invitamos a que lo practiquen a través de la siguiente nota ustedes pueden conocer los logros y los avances del equipo femenino de Sabana Cundinamarca y hablemos de este resultado tan significativo que tuvieron pues las mujeres este fin de semana que ya transcurrió en la Seven League World Series femenino Sabana Cundinamarca campeón entonces hablemos de la experiencia de estas muchachas y bueno todo el trabajo que se sigue adelantando también en la parte ahora de fútbol 8 fútbol 7 que también está tomando un apogeo bastante interesante Sí un saludo cordial a todos bueno este fin de semana se termina el torneo que arrancó en Zipaquirá tuvieron que bueno se aplazó ese día porque pues se jugó a hoy domingo y bueno quedaban ya los 8 equipos finalistas de 12 equipos donde de 12 donde estuvieron varios equipos internacionales de fuera de Colombia bueno sabíamos que teníamos un primer partido el paso a a semifinales que era un partido durísimo contra un rival de gran envergadura como nuestro rival de Patios Zipaquirá tierra de campeones son jugadoras que conocemos desde hace mucho tiempo sabemos de la calidad de jugadoras que tiene y bueno sabíamos que el afrontar ese primer partido de la mejor manera y poderlo ganar obviamente nos iba a dar un paso firme o nos iba a dar luces para poder pensar en luchar en ser campeones y bueno bendito Dios lo pudimos ganar un partido muy muy apretado muy difícil muy duro 2-1 lo ganamos y bueno ya pues como se pudieron evidenciar la gran mayoría nos estuvieron acompañando pudimos ganar esa semifinal también por un marcador igual de 2-1 y bueno ya la final pues la final contra un gran seleccionado 1-0 obviamente llega un tercer partido después de afrontar digamos que tres partidos en menos de seis horas pues obviamente el nivel de la final no fue el que todo el mundo quería por el desgaste que tenían las jugadoras de ambos bandos pero bueno gloria a Dios salimos avantes pudimos marcar y pudimos defender de la mejor manera este tanto este es el cúmulo de varias cosas se entrena durante la semana se trabaja durante la semana obviamente pensando en este tipo de retos no vea sido posible afrontar este reto si ellas no están bien preparadas físicamente gracias a Dios este es un grupo que ha creído en ellas que sigue pensando en ellas individualmente y como conjunto siempre son muy solidarias y eso es lo que ha llevado digamos a obtener estos últimos triunfos en estos últimos en estos últimos días en estas últimas semanas se han respaldado mucho han creído en ellas y bueno el partido de la final pues se vio pudimos digamos que mantener al final ese marcador por 1-0 y eso es lo importante listo profe habrán muchas cosas y circunstancias habrá lo que se viene para Sabana con Dinamarca femenino aquí como ustedes observan siguen entrenando juiciosas las muchachas se sigue con el trabajo entonces que se viene para Sabana para estas fechas ya bueno seguimos preparándonos ahorita les tengo una sorpresa ellas no lo saben y vamos a ir al torneo de los 16 mejores este fin de semana de los 16 mejores que se hace siempre en Bogotá que tiene también una muy buena bolsa es una bolsa de 10 millones al campeón y de 3 millones al segundo digamos que eso se lo gana en ellas digamos que por el nivel que han presentado últimamente pues dice uno no tenemos o debemos seguirlas llevando a a este tipo de fogueos pues para que sigan manteniendo y elevando su nivel que eso es lo que lo que se quiere sabemos que el torneo profesional lo exige enfrentamos ahí a los mejores equipos de Colombia y obviamente exige y requiere que ellas estén bien preparadas que tengan argumentos para tomar decisiones en momentos difíciles jugadoras de Sabana Cundinamarca también nos relataron sus diferentes experiencias las cuales las consolidaron como campeonas de la Seven League World Series es femenino experiencia muy bonita ya que el fin de semana obtuvimos un título en el cual le da más alas a nuestro club Sabana Cundinamarca entonces el jugar fútbol de salón en mi caso a jugar fútbol pues es una experiencia muy muy bonita y nada agradeciéndoles a todos por estar súper pendientes el aprendizaje y experiencia jugar dos partidos de manera bueno varios partidos de manera consecutiva Erika pues una experiencia muy muy buena porque pues obviamente como decía mi compañera de venir a jugar fútbol de salón a jugar fútbol que se nos complica un poquito el balón la cancha los tenis pues fue una experiencia muy muy buena ya jugar con equipos ya de gama internacional bueno nacional también ya en otros aspectos ¿qué le aporta usted Erika? mucho aprendizaje porque pues como tú dices de venir equipos uff de alto nivel y nosotros como estamos como comenzando a subir el nivel y ganar es súper bueno entonces como que ya se están viendo los entrenamientos y el complemento del equipo pues está bueno listo gracias ¿y para ti? nada me parece que nos aporta personalmente una experiencia muy bonita un título más y a nuestro club nada una alegría inmensa ganas de seguir trabajando de seguir entrenando ¿para qué? para obtener más títulos y ahorita el que se viene que es nuestro objetivo principal nuestro equipo periodístico Santiago Urquijo y Felipe Rojas estuvieron precisamente en el parque Jaime Duque donde se desarrolló Vitritour en esta actividad por supuesto estuvo presente el municipio de Cogua Comunidades de Unidos nuevamente este fondo tan bello y tan emblemático para nosotros por supuesto para nuestra región el día de hoy Vitritour 2023 la vitrina turística más importante de Cundinamarca vamos a ver de qué se trata varios municipios varios stands comercio local varias empresas por supuesto y cosas mucho más interesantes que vamos a descubrir el día de hoy síganme por favor ¿qué consiste? aquí se trata de tenemos que tratar en la parte de turismo de turismo sostenible el parque Jaime Duque es el parque de los colombianos donde queremos que nos unamos todos prestemos un buen servicio y que hagamos turismo sostenible en este lindo lugar que es sin lugar a duda un ícono del turismo en el departamento como es el parque Jaime Duque invitados pues por supuesto los municipios de Sabana Centro y pues aquí tenemos también la presencia de nuestros operadores turísticos y qué mejor que poner la posición de Cogua en esta vitrina turística 2023 contándole al departamento al país y al mundo entero ese rinconcito ese pulmón de la sabana en el que se ha convertido Cogua en el que estamos haciendo pues una defensa ambiental y lo sabe la región lo sabe el país también una defensa de los temas ambientales porque pues uno de los principales atractivos del turismo es el paisaje de los territorios y creo que nosotros lo tenemos este es el mayor digamos la mayor estrategia de reactivación económica en Cogua y debe ser en el departamento de conformidad con los lineamientos del gobierno nacional Colombia potencia mundial de la vida y qué es la vida la vida es el agua la vida es el paisaje la vida es el talento de nuestra gente y qué mejor que poderlo reflejar a través del turismo y sobre todo en el municipio de Cogua por esa participación también en este evento bueno en Bititruz es muy importante poder revisar las conexiones que pueden realizar nuestros operadores como usted le dice nuestros artesanos un trabajo que se ha venido realizando desde la administración municipal con todo el trabajo e inclusión también en el fondo de emprendimiento con ese fortalecimiento tanto en capacitaciones de toda la parte organizacional de esos emprendimientos la parte también de atención al cliente de producción y obviamente también con un apoyo en Capital Semilla que fortalece los procesos y que fortalece pues también a los artesanos y a los operadores para que puedan tener pues un mejor servicio y pues así mismo también mostrar que el municipio de Cogua cuenta con bastante oferta turística gastronómica artesanal creo que nosotros domingo a domingo damos una muestra en el parque principal donde tenemos pues todas estas productos que nos identifican que identifican esa fortaleza turística que tiene nuestro municipio y muy importante pues toda la fortaleza ambiental que también caracteriza el turismo de naturaleza que desempeña el municipio de Cogua bueno sí, efectivamente esta es una iniciativa de la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio de Bogotá no solamente de los últimos años sino desde hace mucho tiempo ha estado interesada en ver cómo se promueve el desarrollo turístico de la sabana y pues por supuesto de Cundinamarca por ser su área de influencia ellos en el pasado hicieron estudios también de caracterización de cómo es la oferta turística en todos estos municipios y tomaron la decisión el año pasado de hacer un primer ensayo donde se congregaran esos principales actores del turismo en el departamento y se hizo la primera edición de Vitritour con una participación de expositores no tan nutrida como en esta ocasión y más o menos unos mil visitantes sin embargo el resultado de la convocatoria fue interesante como Parque Jaime Duque vinculados también al sector nos interesa que se promueva el desarrollo turístico de la zona y por eso pues el escenario lo prestamos para el desarrollo de esta segunda edición esta vez con más expositores con más invitados pero siempre apostándole a que a que el turismo en Cundinamarca y en la provincia de Sabana Centro pues adquiera el protagonismo que debe adquirir Sabana Centro en particular ha sufrido una transformación enorme a lo largo de los últimos 40 años el parque ha sido pues un espectador de todo ese desarrollo y ese desarrollo en temas turísticos se ha quedado un poco estancado es como ustedes ven que la sabana está llena de industrias desarrollos habitacionales etcétera etcétera pero el turismo ha estado más bien quieto ha estado Catedral de Sal desde hace muchos años ha estado pues el parque Jaime Duque hace 40 años ha habido una oferta gastronómica interesante y hasta ahora es que se está pues volviendo mucho más atractivo y están llegando más hoteles y así como lo dice el gobierno el nuevo petróleo en Colombia debe ser el turismo y de esa participación en ese nuevo petróleo no se puede quedar atrás el departamento de esta manera llegamos al final de nuestro informativo de uninoticias recuerden el próximo lunes estar muy conectados a las 12 del mediodía con los hechos más relevantes de Zipaquirá Cogua y Nemocón feliz tarde para todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.